Hola a todos, soy Pinto y en el vídeo de hoy os traigo lo que espero que sea una nueva sección del canal aunque ahora con la situación a favor va a ser un poco complicada y es que bueno, os cuento un poco Jequelo y yo llevamos varias semanas muy viciados viendo vídeos de cuchillos cuchillos navajillas, ¿vale? navajillas y resulta que en uno de los canales que vemos hacer una cosa que se llama knife bunters que yo en el canal voy a decir algo así como bowl hunters, cazadores de cazoletas o algo así en el que llevan a gente que le enseña un poquito parte de su colección parte de su colección no es toda, es simplemente pues las primeras piezas que tuvieron en ese caso de cuchillos, las que más cariño les tienen, las más nuevas en fin, un poquito una variedad pequeña dentro de las colecciones de esa gente que está loca tienen cuchillos como nosotros cazoletas, un montón entonces os voy a traer la primera sección que va a ser la mía, la que voy a hacer yo personal con un poco mis primeras piezas buenas, un poquito de todo, un poquito variado piezas que tengo más cariño y demás para que las veáis simplemente como curiosidad y espero en el futuro poder hacer colaboraciones y que otra gente venga al canal a enseñarnos un poco sus cazoletas que es una cosa que todos coleccionamos mucho, es más barato que tener cachimbas tenemos más variedad y al final usamos más, por así decirlo entonces vamos a empezar por una cuestión muy sencilla que muchos ni conoceréis, que es la primera cachimba buena, cazoleta perdón, siempre me confundo la primera cazoleta buena que yo compré en su momento antes de que existiera incluso el funnel y es esta Vortex, ¿vale? es una cazoleta que es porcelanas durante ese molde y el agujero del medio está tapado y tiene agujeros en los lados ¿vale? está elevado y ponele por aquí esto en su momento fue lo más de lo más fue uno de los mayores avances que había hace muchos años que no lo utilizo pero la tengo por ahí siempre con cariño porque cuando empecé en Juca Spain y tal pues fue de lo primero que me compré y mejoró mucho las fumadas comparada con las tradicionales malas que solían medir terracotas que no tengo por ahí una cuestión anecdótica simplemente pues por aquí la Vortex ¿vale? después de esta entramos en los funnel compré Tangiers por primera vez es el primer vídeo del canal yo creo y en esa época el único funnel que había era esta gigantada esto es una Tangiers hoy en día sería una Tangiers Large pero en su época era solo Tangiers solo había este modelo ahí se me ha olvidado traer la pico pero bueno solo había este modelo ¿vale? también esa molde se nota que tiene aquí abajo todavía el reempujado este tipo funnel ya como el que conocemos más o menos aunque es un poquito distinto hecho pero bueno agujerito estrecho y una carga gigante en América la peña fumaba más de 8 horas con esta cazoleta es la que usé yo para Tangiers y la he usado 2 o 3 veces no la he usado más porque gastaba demasiado tabaco esta voz está bien atragona pero nada que ver con esto que es una auténtica barbaridad voy a dar una cargadita a esto y seguimos vale después de esto y la gente que llega más tiempo en el canal es una de las cazoletas que me has usado al principio tengo algún tutorial con ella y todo me gustó mucho yo saco las Alien Mini ¿vale? yo tenía una negra la Alien Mini V2 creo que era que se me partió y me compré cuando salieron las Harmony una Harmony y una Alien del mismo color a la vez el problema esta es una V3 creo que es está mal hecha y se tapona siempre había que hacer algún mod así que tampoco la he usado casi pero bueno la Alien Mini era una cazoleta que gustaba mucho gastaba poco estaba muy muy bien y esta la tengo de recuerdo además la tengo en las cajas pero no la he usado la usé dos veces o así se taponaba siempre y dejé de usarla de hecho tienen bastante polvo pero bueno un Alien Mini de Jucayón vamos a seguir con extranjeras por ejemplo estuve en Turquía me compré una cachimba tradicional y me regalaron un par de cazoletas esta que es la pequeña que aún así carga un montón que la he usado también con el esparadrapo que directamente yo creo que es el mismo que tenía allí en Turquía o lo puse yo según llegué a España no lo sé esta he usado con la cachimba tradicional en el canal y bueno tipo tradi tres agujeros gordos abajo tengo otra que es un poco más grandota pero bueno está muy chula porque está como muy hecha a mano a mano cutre podríamos decir no está hecha a mano como muchas de aquí que están detrás a mano sino una mano tradicional en Turquía la compré en el mercado de las especias la cachimba y esto en una tienda de especias que era suya la cachimba directamente y esta me la cobré la gran parte así que esto por aquí seguimos con extranjeras bueno Jucallón sacó Lighty Fit esta es una Lighty Fit antigua no tiene el logo todavía Jucallón ni el antiguo ni el que ha sacado ahora creo que es un logo nuevo Cazoletón que uso muchísimo con tabaco negro increíble el funnel si queréis algo parecido a hoy en día lo más parecido es Lighty Fit Resurrection pero no es tan profunda pero bueno es lo más parecido yo no uso mucho esta para tabaco negro con flavor lo podéis ver en mi Instagram y tal muy curiosa si lo genera muy guay me la eligió Illan Mascuti en los foros y lo compré en Cachimbas y Sisas de Madrid bueno me la compró él y me la trajo una vez que nos vimos un pepino la verdad que muy guay saltando años porque esta cachimba es bastante moderna también comprada en Cachimbas y Sisas tengo aquí una Liruk de alpaca con oro la saco sobre todo porque para Calum me gusta mucho como funciona va muy muy bien y luego es como la cazoleta así con oro como más elegante así que tengo la más premium aunque hay una limitada ahí pero bueno muy chula me va muy bien con Calum me gusta bastante pero esta es muy moderna esta la compré hace muy poco en Cachimbas y Sisas si no recuerdo mal también esta es con Gufi y hablando de Cachimbas y Sisas pues una de las cazoletas que más he utilizado de lejos estos años de hecho podéis ver no sé qué tal se verá pero vamos podéis ver que está muy negra ya esto no se va es una Avic en barro blanco de Cachimbas y Sisas de hecho casi la perdí pensaba que estaba en casa de mi amigo Agustin Bull al final la encontré la recuperé ha estado conmigo ha viajado conmigo en el coche era la cazoleta que usaba siempre ahora ya hace bastante que no la utilizo tiene buen labio para apoyar el carbón sabes cuando le pones el aluminio lo dejas aquí apoyadito y va muy 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 bien y esta me gusta un montonazo y está ya muy usada no sé si bueno a veces podría utilizar si la lavo bien pero vamos un cohete que me trae muy buenos recuerdos además de muchas que trabas y tal muy bueno por aquí tenemos esta cazoleta que está sin estrenar es una cazoleta también la fábrica es de Cachimbas y Sisas pero es con el logo de Haze de cuando estuve trabajando con la marca las hicieron para un Inter Tabac y me mola un montón de estética esmaltado por dentro pero sin esmaltar por fuera que queda muy bonito así con estas líneas me gusta un montón y no la voy a usar porque es un bonito recuerdo y tengo otras cazoletas que van muy bien y no me apetece manchar esta por así decirlo muy guay por aquí tenemos una edición limitada de Aricente Andalusisa esta cazoleta me la dio en el Mese es el número 76 una tirada limitada que hizo creo que va a ser nueva espero con otros modelos de eso tengo un vídeo grabado de esta que no se ha acabado porque me ha dicho que como no sé que pa' qué porque ya no se pueden comprar pero bueno un regalo de un amigo una cazoleta que va muy bien me gusta mucho con calut y tabaco negro con el logo grabado este color moladito que da pistas la verdad pero bueno va muy bien y es de un amigo así que pa' adelante a ver con el tiempo casi todos los fabricantes y demás han llegado a ser amigos o conocidos míos o sea que al final pero bueno esta es de un compañero de YouTube y tal es un amigo un compañero y siempre mola y ya por último pues de las más nuevas que tenemos por un lado esta de Ispa la Neo que casi todos habéis probado la Neo y la Strip que va súper bien la utilizo un montón la podéis ver en todos los lados y por otro lado una Slipper una cazoleta que no mucha gente conoce pero que no me canso de recomendar que es la Buda de Fumus ella se está quedando los bordes negros de lo que la uso buen pozo sale cada bien tabaco gestiona el calor súper bien para no ponerle ni probos ni nada es súper guay y va muy muy bien yo esta es que la estoy usando un montonazo por otro lado hay un montón más de cazoletas que podría enseñaros y que me interesan por ejemplo la Atom tengo una Atom verde que debe ser en el vídeo antiguo de la primera hornada tengo una Atom moderna que van súper bien también le doy mucho cariño a esa Atom verde aunque no la uso o esta Aurum de Helium la Iris de Bengala hay un montón un montón pero bueno esta es mi pequeña selección de parte de mi colección que me pareció interesante que pudierais ver así que nada a ver si puedo traeros nuevos episodios con más gente que nos enseñe un poquito su colección sus cazoletas a las que más cariño y con las que empezaron y demás que a mí me gusta mucho ver los cuchillos así que espero que os guste el vídeo nos vemos y hasta luego ¡Gracias!